Soy de una isla diminuta del luciano atlántico, Anobón, una piedra en medio del mar. Cuando era pequeño formaba parte de España. En la escuela nos obligaban a hablar en español y a creer en Dios. A los de mi isla nos dieron apellidos de civiles españolas como Sabadell, Valencia, Santander, Zamora y a mí me tocó ser Juan Tomás Ávila de la Aurel y nací en un país, Guimeco Trudial, que ahora está siendo gobernado por uno de los dictadores más viejos del mundo. Gracias.